Es que no carajo, no, no, no lo creo, no lo puedo creer carajo, no, no, no puedo creer, no Mis patitos hermosos y suculentos, sean todos bienvenidos al rincón oscuro de internet Ese lugar en el que te quedarás por el resto de tu vida No, no, ya en serio, eh, jejeje Sean bienvenidos a este canal de YouTube en donde recuerda que si tú estás suscrito, eres suculento Suculencia pura carajo, te amo No, sí, ya sé que es raro, pero les juro carajo que este canal todavía no es tan raro Cada vez que hago un video en mi canal y yo siento que es raro, digo no, es que el siguiente lo tiene que superar Es por eso que estamos haciendo este video en estos momentos, es que, ay Dios de mi vida, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, creí que lo había visto todo, creí que ya había hecho todo Creí que ya no podía ver algo más extraño, cuando de repente aparece Es que no, 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 no lo creo, no, no lo creo Me encontré con este video, sí, así como lo pueden ver ustedes en pantalla Este extraño video Openings de anime versión reggaetón Háganme el pinche foo Quiero matar en este momento Eh, no se ha librado tan fácil de mí, eh, no Sigo existiendo Si existe esto de openings de anime versión reggaetón Yo puedo existir libremente, o sea, no me siento mal, yo puedo existir libremente infeliz En este momento, Pato, tenía esa cara y esa sonrisa que le hacían verse feliz Porque no sabía lo que estaba a punto de ver No, 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 ya basta de chistes, amigos Antes de que comencemos a reaccionar a esto, quiero decirles algunos puntos Número uno, a mí, en lo personal, a mí, de mí, yo, yo, carajo, yo por dentro de mí Ay, no, esperen eso No me gusta el reggaetón, no es un género que a mí me guste, que yo quisiera O sea, no, carajo, yo soy una papa bailando, o sea, a mí me ponen a bailar y yo soy una papa Ven una papa, pues así soy yo, carajo No hacen nada Aparte está chonchita y gordita Pero eso no significa que el trabajo que hagan estas personas esté mal No, para nada Solo es raro, muy raro Así que hay que respetar el trabajo que hicieron las personas y no desprestigiarlo Aunque a mí no me gusta el reggaetón, lo vuelvo a repetir Y punto número dos, chicos, por favor, se los pido, se los ruego, se los suplico, carajo No se vayan a enojar Ni conmigo, porque yo no lo hice Ni con los creadores de estos videos No, no se enojen, por favor Somos un canal de paz Un canal en donde no nos enojamos Un canal en donde nos reímos de todo Y un canal en donde matamos a las personas que no les guste el anime Cero violencia, cero violencia Voy a respirar Me voy a tranquilizar, vamos a calmarnos Vamos a comenzar con esto Y amigos, si todos juntos sobrevivimos a esto, por favor, pongan en un comentario El hashtag PatoTieneUnMoco Todos los créditos de estos videos no son míos Así que abajito en la descripción les dejo los links directos por si quieren ir a verlos Vamos a comenzar con algo suave Y este video dice Sailor Moon dan reggaetón Es en serio Es en serio Y bueno, de primera instancia podemos ver a Serena A la chibi esa que me cae mal Lo siento, me cae mal A Sailor Mars y a las demás Sailor En posición así como de baile, de baile De que, uh, lo voy a mover todo No Vamos a escuchar Ok O sea, miren como mueven esas caderas Las Sailor Scouts Ok, es el opening Como el tema original El tema principal, perdón Y bailando Amigos, ese les ve todo Déjenme virginidad, carajo No puedo ver esto Tengo que seguir siendo virgen Alejen eso de mí Ya, no, no, es broma, es broma Ya les veo abajo de la falda Yo no fui Irreal esto Bueno, tengo que aceptar que bailan bien ¿Qué, qué, qué? Esperen, esperen, esperen Tiene letra Tiene letra A ver, tiene letra ¿Qué dice la letra? No logro escuchar Dice, la quiero tocar Dice, oh, la quiero tocar ¿Qué dice? No le entiendo Dice, la quiero tocar ¿Qué quiere tocar? Sailor Moon quiere tocar ¿Qué? Son como canciones de retón Ya existentes Pero con el ritmo De Sailor Moon ¿O qué? Es que no, no lo entiendo No lo entiendo Y me estoy perturbando Más de lo que pensaba ¿Qué te hicieron? De hermosa voz Me da mucha risa Porque mientras las Sailor Scouts Todas coordinadas Acá arriba Chibi Moon está como Por su pinche lado Ok Hay como mil canciones De combinadas O sea Es como si el que creo Esto hubiera puesto La canción original De Sailor Moon Otra canción de reggaetón Otra canción de reggaetón Otra canción de reggaetón Y todo eso Lo hubiera exportado Y ya, o sea What the fuck ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hicieron algo así? Mínimo lo hubieran cambiado Como que la letra Algo, no sé Es que, ¿qué estoy diciendo? Tampoco eso es correcto Camisada no lo permite No reconozco ninguna canción De reggaetón de fondo Porque no conozco De reggaetón Así que no sé Vale, vale Ya no puedo escuchar más esto Porque no, no la encuentro Bueno, no sé No sé qué pensar No sé qué pensar Me encanta porque Hay un comentario que dice Aquí otra vez En la parte bizarra de YouTube Y sí Estamos en la parte bizarra de YouTube O sea Empezando por mi canal Ok, algo que está bien Y puedo rescatar de esto Es que al menos No es ese tipo de reggaetón Donde dice cosas muy raras Así que bueno No me puedo quejar tanto No, no fue tan bizarro Vamos a subir de nivel Muy bien El siguiente, amigos Es que no, no sé Cómo leer el título Bueno, o sea Sí sé cómo leerlo No sé, estúpida Pero no sé cómo El siguiente se llama Siente mi cosmo mami Siente mi cosmo mami Siente mi cosmo mami Siente mi cosmo mami Ah, dale Quiero dar play Ya, Pato, por favor Tú puedes Dar play A este video en YouTube Este video es de El vaquero porno ¿Ok? Y canal oficial Vamos a escucharlo Siente mi cosmo mami Tumba las doce casas Que yo siento muy rico Cuando llegas y me abrazas Ah, no sé qué pensar Siente mi cosmo mami No, no, no Siente mi cosmo mami Tumba las doce casas Palabras profundas Es que estas palabras Ni en la poesía las encuentras Son profundas Son profundas Oye, ¿qué? 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 No, 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 no No puedo, no puedo Es que no puedo Es demasiado raro Es que me da risa No sé, no sé Tú, el vaquero porno, si estás viendo este video Es la primera vez que me quedo sin palabras en un video Así te lo digo, es la primera vez, carajo Quita ese vaculo de enfrente Que soy el caballero pegazo Y ando bien caliente What the fuck, caliente ¿Por qué? A ver, no, es que Es que No sé qué decir No, no puedo, no puedo con eso O sea, el caballero está caliente Pero ¿por qué? Adiós, amigos, los amé mientras estuve con vida Vamos a seguir, es que, es que sí puedo Voy a bailarles para que vean que sí puedo bailar No, no puedo Es que está No, amigos, no, no Ya no sé ponerme los audífonos Ya, a ver Es que no me puedo tranquilizar con algo así, chicos Perdónenme, pero no me puedo tranquilizar Ok, amigos, hay que aceptar una cosa O sea, quien hizo esto o quienes hicieron esto se esforzaron Porque le hicieron letra Que tiene que ver con los caballeros del zodíaco Las voces y la edición no suena mal Así que tengo que reconocer que sí hicieron un buen trabajo Se esforzaron Pero eso no quita la idea de que es raro, carajo Es raro No, no puede ser No, 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 no puede ser Tiene otro video O sea, hay más Hay muchos más Se llama Mis perras del Olimpo What the fuck Mis perras del Olimpo se llama Me pongo en mi armadura y sube la temperatura Sube mi cosmos, vamos a empezar Chaka llegó y la reparó Tenía grietas Pero mi armadura ya quedó Tengo tres perras bien puestas Estas personas son muy buenas para crear la letra O sea, todo tiene que ver con el ánimo Está genial No, ya no quiero saber más No quiero saber más No quiero saber por qué le encaja la flecha Y por qué en cada combate se la dejan Ya, ya, ya Esto no es reggaetón, amigos Pero es que me llamó mucho la atención Y quiero que lo escuchemos Se llama el corrido de Death Note Es un corrido, así que pues tiene un ritmo muy diferente A lo que estábamos escuchando Voy a escucharlo Vamos a escucharlo Me encontré en una libreta Y comencé a matar gente Un chin y cambie a mi espalda Tanto poder me enloquece Me busca la policía Es que toda la letra lo hace perfecto Por asesinar el lincuente No vuelve No necesito cuernito Tampoco lanza granadas Con un bolígrafo basta Para acabar con las latas Me dicen quiera señores Ok, ya, ya, ya Y va a través de su casa Quiera ya A ver, a ver amigos Ya Vamos a dejarlo ya Porque este video se va a hacer muy largo Si continúa así Porque tiene muchas canciones Así que ya saben Si quieren ir a escucharlas completas Sin mis risas Sin nada de lo que estoy diciendo Sin mis estupideces Abajo en la descripción Les dejo el link del canal oficial Donde estoy encontrando todo esto El vaquero porno De verdad que si estás viendo esto Como lo dije A mí no me gusta el reggaetón No me gusta ningún género De lo que escuché Pero debo reconocer de verdad tu trabajo Así que de verdad No sé No sé qué decir No vuelvo a subestimar al internet Voy a hacer mi propio corrido Del canal del pato Ya estuvo, carajo En el mundo de YouTube Existe una persona No se sabe si es Hombre o mujer No, olvídalo Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí dejamos este video Realmente espero les haya gustado Se hayan reído Se hayan perturbado Se hayan sentido lo que hayan sentido Espero que hayan pasado un buen rato Si les ha gustado mucho este video Recuerden apoyarme con su suculenta manita arriba Y compartiendo el video con todos sus amigos También no olviden seguirme en mis redes sociales Que en pantalla estarán apareciendo Para que puedan participar en las dinámicas Que hago en mi canal Como por ejemplo salir en el pizarrón mágico De los saludos Que en esta ocasión los saludos son Para estas suculentas personitas Si es la primera vez que ves uno de mis videos También te recomiendo suscribirte Porque cada semana sacamos videos extraños Perturbadores Pero que tienen que ver con el mundo del anime Muchísimas gracias por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video ¡Cuaak! ¡Chao! Pag. ¡Caak! ¡Caak! ¡Chao! ¡Caak! ¡Caak! ¡Caak!